El trabajo que nadie ve, que poco se conoce y valora, sin embargo, contribuye para llevar los platillos de mole de caderas a la mesa de diferentes partes. La vida de los pastores no es fácil, tienen que soportar las inclemencias del tiempo, el sol, la lluvia y los peligros de la noche. Sin embargo, con toda su familia, llegan a todos los cerros para cuidar del ganado. Es la otra cara de la matanza, aquella que no se ve, sin embargo, mucho contribuye.